¿Usted sabía que cada 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz? Al respecto, le presentamos la siguiente cápsula informativa. Hoy celebramos el Día Mundial del Maíz, un evento que rinde homenaje a uno de los cultivos más icónicos y significativos en la historia de la humanidad. En particular, México tiene razones especiales para festejar este día, ya que es el lugar de origen de este cereal, que ha dejado una huella profunda en la cultura, gastronomía y economía del país. México ocupa con orgullo la sexta posición a nivel mundial en la producción de maíz, consolidándose como uno de los principales actores en la producción de este grano esencial. El maíz, conocido en náhuatl como elote, es mucho más que un alimento, es un símbolo de identidad y tradición en la vida de los mexicanos. Desde las antiguas civilizaciones como los aztecas y los mayas hasta la actualidad, el maíz ha sido una piedra angular en la dieta de México. La versatilidad del maíz es impresionante, se presenta en una variedad de formas, desde tortillas hasta tamales, pasando por atoles y esquites, y su influencia se extiende más allá de la cocina. El maíz es un ingrediente esencial en la producción de productos como aceites, alcoholes y productos químicos. Además, desempeña un papel crucial en la alimentación del ganado, lo que contribuye a la economía agrícola de México. En el Día Mundial del Maíz, es importante recordar que este grano no solo es una fuente de alimento, sino también un tesoro cultural. La diversidad de variedades de maíz en México es asombrosa, con colores y sabores únicos que reflejan la riqueza de la biodiversidad del país. En resumen, el maíz es un regalo de México para el mundo, un símbolo de identidad y un pilar económico. En este día, honramos la importancia de este cultivo milenario y celebramos su influencia duradera en nuestras vidas. ¡Feliz Día Mundial del Maíz! Reportando para B Noticias, Fanny Morales.